Sus representantes afirman que es necesario la colocación de esta oficina porque así agilizaría el proceso de regularización y llegaría de manera más efectiva a los miles de indocumentados haitianos que viven en Los Alcarrisos. Necesitamos un ministerio de policía interior que abre la puerta de una oficina para que los haitianos se faciliten el proceso en Los Alcarrisos y también no solamente en Los Alcarrisos, también para el terreno donde trabajamos, tiene muchos haitianos del campo que no llega el plan de regularización. A que pueda ver cómo se mejora ese plan para que todos los haitianos regularicen y puedan tener un papel a que ellos puedan andar. Otro problema que ven los haitianos que residen en el sector es el alto costo de los documentos que tienen que adquirir para su regularización en el país. Completamente todo hay que pagar, entonces queremos entender que es gratis, porque gratis quiere decir tenga, eso es tuyo, entonces los requisitos son muchos, uno, y hay que buscar dinero para todo eso, entonces eso es el máximo inconveniente para todos nosotros. Mona Francois, quien es madre de cuatro niños nacidos en el país, guarda el interés de realizar su regularización de manera rápida, pero la falta de información de parte de las autoridades haitianas y dominicanas han dificultado su proceso. Yo quiero que me ayuden, porque yo tengo cuatro hijos, tengo dos balones y dos hembras, y ellos, la prima la tiene nueve años y está en la escuela y está estudiando sin papeles. Los afectados afirman que son víctimas de personas que buscan vidas con este proceso. Carla Araujo, Informativos Teleantillas.